¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea I like you pum pum girl Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros tú lo sabes Que gana me dan, 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 degollarte mami Ese ram pam pam yeah Esa criminal como lo mueve es un bebito Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Dale y pone la regla, tiene que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa'lante Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista Vente, hazme lo que sea I like you pum pum girl Tú tienes candela y yo tengo la vela Llama a 911, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami estás enferma pero tu yo no lo cancela Te llaman a ti la regla de party Mueve esa tunga, tiene ese party Tú iré a tus pasos, no, 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 pares Oh dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa'lante Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa'lante Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista Vente, hazme lo que sea I like you pum pum girl Come with a nice young lady Intelligent, yes, she jackal in Ari Every way me go, me never left for a tolly You say that I me stoke me at the ram dancemana Rame it in a dancehallina in a nishana You never know, say that I me stoke me at the boom shop I never lay down flat and I want cardboard box You say that I me Yankee, I go reach in a hitbox Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, you know, say that I me stoke me at the glamour I like you pum pum girl Take the madness, you say that I me stoke me at the bar down the lane I love you pum pum girl 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 girl